Curiosidades de Mandalorian Capítulo, El Expósito El episodio inicia mostrándonos un poco más de la cultura mandaloriana ya que vemos al clan de Din Djarin entrenando. Aquí Grogu tiene por primera vez un poco de entrenamiento mandaloriano en forma, e incluso hace una pequeña demostración de lo que aprendió con Lu. Pero de lo que más dio de que hablar este capítulo fue la revelación de cómo Grogu escapó del templo Jedi durante la orden 66, ya que en un flashback bastante épico. Vemos cómo varios Jedi dieron su vida para protegerlo, incluso vemos una vez más el templo Jedi en llamas. Aquí vemos que es el maestro Keleran Beck quien salvó a Grogu de ser asesinado por la 501. Ese maestro es interpretado por el actor Ameth Best, quien en episodio 1 le dio vida al infame Jar Jar Binks, personaje por el cual el actor recibió mucho hate. Keleran protege a Baby Yoda de los clones utilizando dos sables de luz. Esta técnica es conocida como Yarkai. Más adelante vemos cómo Beck y Grogu escapan en una motospeeder y son perseguidos por dos gunships por los cielos de Kurusant. Estas icónicas naves las vimos durante todas las guerras clon. Además, esta secuencia recuerda mucho a la persecución de Anakin en episodio 2. Aquí también tenemos una gran referencia ya que vemos la nave Nubian de Padme que usó en episodio 2. De ahí salen soldados de la Fuerza Real de Naboo, los cuales estaban para ayudar a los Jedi. Keleran y Grogu apenas logran escapar, ya que son interceptados por dos B-Wings, las predecesoras de las TIE Fighters. Regresando al presente vemos cómo a la Herrera le da a Grogu una nueva pieza de su armadura, la cual es una especie de medallón con el símbolo del Mothort. Recordemos que esta fue la criatura que mataron en la temporada 1 como equipo, Mando y Grogu, por lo que se ha convertido en su sello mandaloriano. Al inicio del episodio, el hijo de Paz, Vizla, fue secuestrado por un ave gigante, por lo que en gran parte del capítulo vemos a un grupo de mandalorianos liderados por Bo-Katan intentando rescatar al niño. Algo curioso es que cuatro de los mandalorianos que van en la misión para rescatar al hijo de Paz, portan el símbolo de la icónica guardia letal, este grupo de mandalorianos que vimos en Clone Wars, al cual pertenecía Bo-Katan, y eran liderados por Pre-Vizla, uno de los antiguos portadores del sable oscuro. Hacia el final del capítulo, los mandalorianos lograron rescatar al hijo de Paz, Vizla, de las garras del ave gigante haciéndola caer al agua, para ser devorada por una tortuga cocodrilo gigante, como la que vimos en el primer episodio de la temporada. Al final Bo-Katan le revela a la herrera que vio un mitosaurio, sin embargo la herrera piensa que es una visión, incluso piensa que está loca, mientras le coloca una nueva hombrera a Bo-Katan, con el símbolo del mitosaurio. Este capítulo sin duda ha sido el mejor de la temporada hasta ahora, hubo de todo, acción, rimas, referencias, batallas, jedi y más, además planteó lo que viene, aunque también deja otras dudas, como qué fue del maestro Keller and Beck y por qué Grogu terminó con los piratas, veremos si más adelante nos revelan esto. ¿A ustedes qué les pareció este episodio? ¡Bye!